Gracias por estar en Sintonía de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. El día de hoy me encuentro en compañía de la doctora Helen Tijerino, quien es cirujano dentista y nos va a comentar un poco sobre qué importancia tienen las molas cordales y muchísima más información acerca de este tema. Gracias doctora por habernos recibido el día de hoy. Gracias a ustedes. Las cordales en sí son las últimas molares en salir en los maxilares en la edad de 18 a 25 años. Entonces ellas han perdido su importancia debido a que ahora nosotros nuestras mandíbulas es más pequeña y no tenemos espacio para ellas. Entonces nuestra dieta es más blanda, entonces no es como los antepasados que la dieta era más madura o carnes crudas, entonces ellos tenían hasta cuartas molares porque tenían mandíbulas muy grandes y necesitaban más molares para triturar la comida. En sí ahora ya no nos es tan útil por lo mismo que nuestras mandíbulas son muy chiquitas y no hay espacio. Ella por lo general termina dando molestia, dolor y extrayéndola a nosotros. Eso le iba a preguntar porque hay personas que siempre se quejan de dolores en la mandíbula o que dicen, ah, me está saliendo la muela cordal, pero no sabemos por qué ese dolor se da en sí. Nosotros como pacientes, pero ¿por qué se da esas molestias que generan la cordal? Ay, por lo general es mal posición. Ellas vienen o acostadas en sentido horizontal, vienen mesianguladas, muy pegadas a la segunda molar, entonces están ejerciendo presión y ahí es donde hay dolor. O a veces ellos tienen un capuchón que las cubren en sí, en sí, que se inflama, se llama pericoronitis y se produce una infección, entonces cuando hay infección hay dolor. Entonces a veces puede ser por infección o por la posición, por lo mismo que no hay espacio, que hay dolor. Doctora, ¿las muelas cordales también siempre tienen que estar ahí o hay un momento en el que ustedes dicen no, no se puede, hay que extraerla, es necesario o el hecho de que ellas estén en la boca dañan de alguna manera los dientes o la salud? Sí, es que como le decía, la posición tiene que ver mucho. Lo primero hay que tomar placa. Si él está en posición horizontal, no es útil y no va a salir nunca porque no tiene espacio y en horizontal, ella más bien va a empujar las otras piezas y va a reabsorber la raíz de la segunda molar. Entonces nos va a provocar que perda no solo una, sino dos muelas, la segunda molar y la tercera molar. Entonces en ese caso, por ende, hay que sacarla. Cuando hay caries también, cuando están muy pegadas a la otra, salió la mitad de la corona y hay caries, hay que sacarla. Entonces a veces se pone como en una balanza. Es una molar, hay que conservarla, claro, pero puede causar daño a la otra molar. Entonces, o a su dentadura, a piñar los dientes, hacer que él use frenillo. O hay dolores muchos de presión, no dolores en la mandíbula que presiona todos los dientes, entonces mejor hay que sacarla. No hay que hacer la conservación de ella porque más bien va a empeorar el caso. Entonces en ese momento ahí habría que valorar, ver si es cirugía, si es extracción normal, hacerla con el maxilofacial. Es ahí un caso que va a depender casi del paciente, pues habría que valorar y tomar placa. La gente tiene muchísimo miedo siempre cuando escuchan hacer una cirugía para la cordal. Generalmente hay muchísimo miedo en torno a eso, pero ¿qué implica? ¿Realizarte una cirugía o extracción de la cordal para que la gente pueda conocer en caso? Es que lo que sucede a veces puede ser una extracción normal y no hay problema, pero a veces en la placa sale que, la placa es como una idea, pues, pero sale que hay hueso tapándola. Entonces a eso es lo que le llamamos cirugía, es donde hay que hacer un proceso quirúrgico, pero no es nada de que doloroso o difícil o que le va a hacer algo daño, no. O sea, pero no hay que detener temor, más bien es para el bien de uno. Entonces, pero en sí la cirugía no es nada grave, es una cirugía menor, no es algo de quirófano, es algo con anestesia local. Bueno, hay pacientes que prefieren anestesia general y se puede hacer, claro, a veces se sacan hasta las cuatro y hay pacientes muy valientes, pero no hay por qué tenerle temor ni nada. Una vez extraídas estas muelas, tenemos que tener ciertos cuidados, me imagino. ¿Cuáles son los cuidados recomendados para la gente que está en su casa? Claro, para luego de la extracción, bueno, hay que hacer un proceso antes, claro, premedicarle antes al paciente, ansiolíticos, antibióticos, luego ya se hace el proceso quirúrgico o extracción normal y luego pues las indicaciones, no escupir, no enjuagarse, dieta líquida, reposo, que se coloque el cicatrizante, que coma cosas heladas para que no se inflame, que no abra mucho la boca para que no le duela o no tenga dificultad. Reposo es lo más importante, el reposo absoluto para que no, o sea, no le duela tanto, tomar analgésico, tomar antibiótico siempre. El reposo es lo más importante en sí. Y ya para finalizar, ¿sus recomendaciones generales en torno a este tema para la gente que nos está viendo en este momento? Pues lo ideal primero, si presenta alguna molestia, algún dolor en el espacio retromandibular, atrás de cualquiera de los maxilares, arriba o abajo, sería visitar a su dentista, valorarle, explicarle él pues a su dentista, tomarle placa si es así y después de ahí ya tomar las indicaciones, si hay que extraerlas, si hay que tomar analgésico y después luego si se las saca, pues las recomendaciones igual de reposo, dieta líquida, blanda, cuidarse más que todo. Muchísimas gracias a la doctora Helen Tijerino, quien es cirujano dentista y el día de hoy nos ha compartido estas recomendaciones muy importantes, así que yo sé que en su casita usted ya quedó un poco más claro sobre la importancia que tienen las muelas cordales y la importancia que tiene también asistir al médico cuando sintamos alguna molestia. De esta manera nosotros volvemos a estudio.